Oye familia, estuvimos viendo hoy, entre hoy y ayer, una imagen, un video, una noticia de dos enfermeras, dos funcionarias de salud en Cuba que estaban teniendo una pelea en la calle. Decían las noticias que era por una misión, por una salida de misión. Nada señores, estamos en presencia de una demostración de cuán revolucionario llega a ser nuestro pueblo cubano. Nuestro pueblo cubano que por ir a tierras extranjeras a hacer una misión humana, desinteresada, sin sacar ningún tipo de provecho particular, una misión altruista, humana más que nada, socialista, bolivariana, martiana. Nosotros los cubanos nos fajamos, nos fajamos así de esa manera, por ir a Venezuela, que está en la situación que está hoy Venezuela, como todos por acá conocemos. Y sin embargo nos fajamos por ir a Venezuela. O puede ser por ir a Brasil, pero es que hoy precisamente el Granma estaba diciendo que Brasil está en su peor recesión después del año 1900 no sé cuánto. Y se estaban fajando a lo mejor por venir a Brasil, a lo mejor por ir a África. Después es que decimos que es el continente más perdido, el que más pobre. Y el cubano se faja por ir a esos lugares para estar de manera desinteresada, de manera muy revolucionaria. Por eso es que estaban fajadas. Al parecer es por eso. Eso seguro es lo que dicen ahora todos los revolucionarios. No, me imagino Randy Alonso, no, queriendo justificar. Aunque esas situaciones ellos no las justifican. Ellos sancionan a las dos y ya. Sin darse cuenta que el cubano ha caído en eso. Precisamente gracias a una revolución que tiene 58 años de victoria y los médicos, los neurocirujanos, los no sé qué, tienen que irse a emisión a países como Brasil cuando el contrato dice 10.000 y ellos ganan 3.000 y pico. Eso se llama trabajo esclavo, pero no importa. Es ayuda desinteresada. Así como la gente que fue a Angola. 58 años de victoria. Y la gente tiene que ir a lugares como Venezuela, en la situación que está Venezuela. Haití, Brasil, con todo lo mal que está. ¿Quién estará peor?